Mi nombre es Ana Pulis Galdis, soy técnica en gastronomía de la Escuela de Confinanio. Hoy vamos a preparar un arroz al cilantro o arroz verde, como usualmente lo llamamos. Bueno, primero colocamos tres tazas de agua, una para una libra de arroz. Colocamos aceite, una cucharada de raza de sal, el aderezo de cebolla y el aderezo de cilantro cultivado por los campesinos del municipio de Barbosa. Bueno, tenemos el arroz en ebullición. Después de que seque, saque los volcancitos, tapamos, dejamos 20 minutos en bajo y cuando pasen esos 20 minutos, servimos a la mesa nuestro delicioso arroz al cilantro o arroz verde. Gracias. 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 Gracias.